Y que empiece la cacería. ¡Por exporta! Hola, yo soy Sache y el día de hoy haremos unas deliciosas gomitas para Pascua. Y los ingredientes que vamos a necesitar para esta gomita son... Granitina sin sabor o natural, 7 gramos. Gelatina, 100 gramos. Agua fría, 100 mililitros. Para comenzar con esta receta, vamos a agregar a un recipiente el agua fría y la grenetina sin sabor. Mezclamos un poco para que se integre y la dejamos reposar. En mi caso, se tomó 10 minutos para lograr esta consistencia así como de esponjita. Cuando veas que ya está así tu grenetina, llévala a una ollita a fuego lento y vacíenla. Revuelve muy bien hasta que esté totalmente disuelta. Entonces, es momento de agregar la gelatina del sabor que hayas elegido. Pero no dejes de mover. Sigue revolviendo hasta formar una mezcla homogénea y sin grumitos. Así, tus gomitas van a quedar brillantes y muy bonitas. Cuando esté totalmente integrado, retíralo del fuego y vacíalo en un recipiente. Yo me voy a ayudar de esta tacita medidora, pues es muy práctico al momento de vaciarla en la plaquita de silicón. También te recomiendo que uses una charolita si tu plaquita de silicón es como esta. Con la receta que te di, alcanzaron 8 clavecitas de conejito. Entonces repetí el procedimiento dos veces más para que mi plaquita de silicón estuviera completa. Ahora sí, nos las llevamos al congelador durante 25 minutos. Y listo, quedaron nuestras gomitas. Fíjate que fácil se desmoldan sin necesidad de usar ningún tipo de aceite. Ahora, que si tú quieres hacer estas gomitas y no tienes ninguna plaquita de silicón, siempre podrás hacerlo con cortadores o con un cuchillito vaciando la mezcla en algún molde que tengas ahí del grosor que quieras tus gomitas. Por ejemplo, para esta plaquita de gomita, yo usé un molde de 10 pulgadas porque me daba el mismo grueso que mis gomitas anteriores. Y también utilicé un cortador en forma de huevito porque mis gomitas son para pascua. Al final verás que me sobra un poquito de esta plaquita de gomita, pero no pasa nada. Se puede cortar en pedacitos o derretir nuevamente en el microondas o en la estufa a fuego bajito y repetir el procedimiento. Así quedan estas gomitas para pascua. Espero que te hayan gustado tanto como a mí. Si es así, regálame una manita arriba, comparte el enlace, déjame tu comentario y no olvides suscribirte. Nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!